Música 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 Yo me levanto por las noches por querer una vista Tú la destruyes cada día, tal es verdad Y ya estoy a rato de luchar por conservar el amor Y en dolor, si tú te vas, descansaré 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 Ya nada queda entre el dolor Tú me haces el baño y a ti ya no hay amor Yo me levanto por las noches por querer una vista Tú lo destruyes cada día, tal es verdad Y ya estoy a rato de luchar por conservar el amor Y en dolor, si tú te vas, descansaré 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.